La otra pregunta es sobre las variedades, si no hay sospecha de la llegada de otras variedades que ya existen en el planeta y si esa es la totalidad de lo que usted mencionó, lo que estaba en el laboratorio pendiente de verificar. Sí, ya. En cuanto a la variable, pensar que en Puerto Rico no existiera esa variable era pensar en lo que no fuera lo real. De hecho, hay una serie de mutaciones que ocurren de las proteínas. Estas tres variables que son las que nos preocupan y las que nos interesan en este momento, hasta ahora no ha habido algo que nos diga que esas otras variables están en Puerto Rico. Sin embargo, yo creo que el mensaje claro debe ser, número uno, no bajar la guardia. Independientemente de las variables que hayan, no bajar la guardia. Número dos, que el comportamiento de esta variable puede cambiar de lugar en lugar y lo otro que te diría sería que hasta el momento, si hemos identificado tres casos de la B.1.1.7, pero no ha habido algo que nos indique a nosotros, que diga, mira, fue encontrado en un brote en algún lugar, estas personas tuvieron algún tipo de situación aguda más fuerte, desde que uno estuvo en el hospital y se le enamoró y los otros tuvieron un síntoma de diabetes moderado. Es que no hay algo que nos diga a nosotros que esto está afectando a Puerto Rico de una manera directa. Pero, vuelvo y repito, primero en el momento que pase nos estaremos comunicando, porque ciertamente el pueblo tiene que saberlo y tiene que prepararse. Y número dos, tenemos que cuidarnos. Aquí, piense que la pandemia se ha acabado porque llevan la vacuna equivocada, esto va a durar, la mascarilla va a durar, y es un proceso, un proceso con nosotros. Cada día, gracias a Dios, vamos a ir superando poco a poco. Pasamos con el nuevo día.